El Comité Técnico de la Dirección Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional realizó una jornada de trabajo y presentación de los lineamientos prioritarios para la gestión 2017-2019, en la que participaron médicos y personal de salud de Panamá Metro, Panamá Oeste, Panamá Este y Colón. En los lineamientos también se analizó los nudos críticos y posibles soluciones a través de un taller de discusión y análisis de las líneas prioritarias que se siguen en la presentación de salud de los trabajadores en cada una de las unidades ejecutoras. Bueno, fundamentalmente mejorar el nivel académico de los médicos integrantes a través de programas específicos que mejoren ese nivel cognoscitivo, pero además de eso también rescatar los médicos que de una u otra forma tienen algún grado de formación en este campo para integrarlos a las tareas de prevención y promoción de la salud y la parte de atención de los riesgos del trabajo. La reunión de trabajo se hizo en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro y próximamente se realizará en las provincias centrales. SIA La Salud, Caja de Seguro Social.